Estamos organizando la cena de mujeres que la vamos a realizar el viernes 18, el próximo viernes. Es una cena donde vamos a recaudar fondos para el vestuario. Estamos haciendo un vestuario nuevo y por eso necesitamos juntar dinero. ¿Cómo viene esta cena? ¿Cómo viene la venta de tarjetas? Caro, ¿cuántas son las chicas que integran el ballet? Bueno, la venta viene muy bien. Es este viernes 18 a las 21 horas. Este viernes 18 de septiembre, 21 horas. Las esperamos a todas. La tarjeta tiene un valor de 120 pesos. Tiene servicio de bufé, pero es sin bebida. Va a estar aquí mismo en el tropero. Es acá mismo, en las instalaciones del tropero, el viernes a las 21 horas. ¿Ustedes, me imagino, van a estar bailando? ¿Le van a estar poniendo música esta noche de viernes? Nosotras bailando, folclore no. Bueno, lo organizamos, el grupo de adultos. Es solo para mujeres. Las esperamos a todas para bailar, divertirse. Va a haber premios, sorpresas, sorteos. Así que, bueno, las esperamos. Todavía hay tarjetas a la venta. Pueden seguir pidiendo hasta el día miércoles. Y, bueno, el costo es de 120 pesos. Contanos un poquitito, Ivana, cuántas son las que integran este ballet. Y aproximadamente somos 40 personas, dentro de las cuales 5 varones tenemos. O sea que mayoría ganan las mujeres. Necesitamos que se integren los varones, por supuesto. Pero es un grupo muy lindo, numeroso, divertido. Y la pasamos re bien. Esta es nuestra primera cena que organizamos. Así que pedimos que vengan, que traigan diversión, que traigan alegría. Y, bueno, nos decías que están renovando vestuario. ¿De qué se trata este vestuario? ¿Que quieren justamente comprar, adquirir? Bueno, en realidad nosotros lo hacemos, no lo confeccionamos. O sea, nosotros lo preparamos todo. Y tenemos una persona que nos hace el vestuario para el espectáculo nuevo que vienen ahora, próximamente, colectividades y la fiesta del pueblo y todo eso. Así que vamos a estar de estreno. Bueno, así que necesitamos mucho trabajo y colaboración. Y, bueno, queremos trabajar para eso porque es lo que nos gusta. ¿Y los números de baile, también hay nuevos números? Sí, sí, nos estamos preparando para eso. Justamente ya hace aproximadamente casi un mes que nos estamos preparando, coreografías nuevas. Y así que, bueno, todo, todo, todo nuevo. Bueno, entonces recordanos día, lugar y horario. Bueno, es este viernes 18 de septiembre a las 21 horas. Acá mismo las instalaciones del tropero. El valor de la tarjeta es 120 pesos, sin bebida. Y tienen que traer cubiertos completos. Gracias. 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 Gracias.